Bueno, vamos ahora a otra información porque fíjese que los hospitales del país están racionando las tomografías computarizadas y otros procedimientos médicos por escasez de un elemento básico para este procedimiento y que se denomina medios de contraste. Esto se debe al confinamiento que las autoridades de Shanghái en China emitieron por el aumento de casos de COVID-19 y que provocó el cierre de una fábrica de General Electric que produce este tinte. La sustancia es utilizada para revelar coágulos de sangre, tumores, hemorragia cerebral, entre otros. En Estados Unidos, ve usted, se realizan aproximadamente 50 millones de escaneos con contraste cada año. Ahí la importancia.